¿Qué pasa con Erick Goyito Pérez? Erick, sabemos que te lastimaste en la pelea con Brian Carraway, te aguantaste un poco el dolor, fue hasta que ya no tuviste otro remedio y que tuviste que entrar a cirugía, pero ¿cómo se vio la cirugía y cómo pinta la recuperación ahora? Pues mira, era especialista en microcirugías, el doctor que me hizo la cirugía, el doctor me dijo, está demasiado tronado tu hombro, me troné el cartílago rotador, que podría ser que no me hiciera la microcirugía, que me abriera fuerte, pero bueno, gracias al doctor, gracias a todos, se dio la microcirugía, tengo, aunque no fue tanto microcirugía, tengo dos rajadas, pero esto es bueno, ¿no? Porque no me cortaron mucho músculo y puedo regresar a entrenar en tres meses, ya entrenar fuerte. Entonces, estamos viendo tres meses, a lo mejor más o menos por ahí de febrero, ya podemos empezar a regresar, ¿cómo ves? Abril, mayo, que es lo que se plantea un poco. Ya salieron las convocatorias para The Ultimate Fighter 2, sabemos que el plan podría ser una antes de The Ultimate Fighter 2, una después. ¿Piensas que por ahí para mayo y eso podríamos estar hablando de eso? Hablando de The Ultimate Fighter, Javier Palacios está ahí, es 155 libras, es el mejor prospecto. Su compadre Javier Palacios está ahí en Albuquerque, yo también lo conozco, se los prometo, es uno de los mejores que hay. Es uno de los mejores, la verdad. Bueno, ya, retomando el tema. Eric, para terminar, pues han sido unos largos meses, pero se ve como la esperanza, lo hemos visto, va muy bien con su rehabilitación, aún estando aquí en el hotel, está yendo al hielo, a que le den sus masajes y todo. ¿Qué le quieres decir a la gente de México? Que quería verte anoche del sábado, pero con la esperanza de poderte ver el año entrante también en territorio nacional. ¿Qué le quiero decir? Que muchas gracias a todos por su apoyo y también muchas gracias a todos por sus críticas, que tienen que criticar bien, hay veces que critican sin ningún sentido, pero muchas gracias también. Y voy a regresar y voy a regresar mejor y voy a regresar más fuerte y voy a regresar con otra forma de pelear y más inteligente. Gracias. 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 Gracias.